Que se le hizo el sueño realidad a un niño iraní de conocer en persona a Cristiano Ronaldo. Te cuento Nairis que en un momento él quiso entrar a ver al jugador, que el exjugador del Real Madrid que ahora está jugando en uno de estos países y pues a él se le había negado la oportunidad de conocerlo en persona y pues ahora ya se le hizo realidad. Vamos a ver las imágenes a continuación y luego se las comentamos por acá. Gracias por ver el video. Muy bien. ¿Adrien no? Sí. Gracias. 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 Gracias.